Ok, hoy vamos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acerca de la razón por la que los católicos debemos comprender quién fue María, quién es María en contra de aquellos, las sectas, que no son religiones, que atacan a la que escogió Dios para ser la madre de Jesús la escogida de Dios, la que muchos, vergonzosamente, hermanos nuestros, que dicen creer en Jesús, llaman ramera que son todas las sectas protestantes y a eso vamos a explicar por qué se llaman sectas y de dónde nacen para eso tenemos que ubicarnos en el mundo antes de la llegada de Jesús ok, vamos a conocer el mundo, vamos a llamar antes de Jesús el mundo que seguimos siendo el mundo para poder comprender y debemos recordar rápidamente que cuando Jesús creó el mundo si la Biblia lo explica como Adán y Eva bueno, hay quienes dicen que eso es una forma poética de hablar de la creación del mundo pero perfecto, nos hicieron para ser eternos en el paraíso que era la tierra que es la tierra, esto era el paraíso, que era para que viviésemos donde la serpiente jugaba con el niño y nadie atacaba, era como decir, estamos libres de cualquier peligro y vamos a ser eternos la única condición que puso Dios, no coman de la manzana, no coman de ese árbol que también puede simbolizar, como tenemos después de la venida de Moisés, los mandamientos pero la Biblia en Génesis lo explica pueden comer y gozar de todo lo que está acá excepto de este árbol, que estaba en el centro del Edén sin embargo, Eva cae y por una mujer caemos en desgracia Eva hizo caer a Adán cuando Adán comió la fruta ellos ni siquiera sabían que ellos estaban desnudos cuando nuestro padre fue a hablar con ellos ellos le dijeron Señor, espera que me tapo y papá Dios le preguntó ¿Cómo sabes que estás desnuda? obviamente ya papá Dios sabía Ah, porque le explicó que Eva comió del árbol prohibido y hay que mujer de desgracia a partir de ese primer pecado original nos enfermamos y morimos imagínate un planeta donde nadie muere todo el mundo es eterno pero resulta que comenzaron a enfermarse y a morir imagínate la tragedia eso fue lo que pasó por eso papá Dios comenzó a mandar los profetas y anunciaba de que los profetas o a través de los profetas nos anunciaba que iba a nacer el Mesías el que nos iba a devolver la vida porque la habíamos perdido la gente moría y moría porque éramos hechos para ser eternos felices sin ningún tipo de peligro sobre el planeta todos los profetas de hecho Jesús dice en la parábola de Lázaro y el hombre rico que aquel hombre rico desesperado que fue a parar al infierno le dice a Lázaro Señor, manda a Lázaro que moje su dedo en agua que mi lengua está que arde y después le dijo no, porque ni ustedes pueden pasar para acá y de aquí podemos ir para allá y después le dice bueno, manda a Lázaro a que le diga que tengo cinco hermanos para que le avisen y no vengan ellos a terminar aquí en este fuego insoportable y entonces el Señor les dice que era el Padre Abraham si no le hacen caso a los profetas y a Moisés mucho menos le van a hacer caso ni a un muerto que resucite ¿a qué vamos con esto? y vamos a hablar de todo esto para entender Isaías fue uno de los que mejor explicó 600 años antes de que llegara Jesús que iba a nacer de una mujer virgen, de Belén y después de todo claro, cuando Jesús nace la iglesia no sabe porque si hubiesen sabido, hubiesen creído en las escrituras hubiesen sabido que Jesús es el Mesías por eso lo mandaron a matar porque ellos no creyeron en ese momento la iglesia en ese momento era la única iglesia que era la iglesia judía porque eso era el mundo por eso cuando Herodes dice vamos a hacer un censo en el mundo eso era el mundo el medio oeste, no más allá nace Jesucristo obviamente se cumple lo que se dice que el ángel se le aparece a María queda embarazada por obra del Espíritu Santo ahí María pasa a ser la que escoge Papa Dios en su obra salvadora por eso es que se dice que a través de María si por una mujer caímos en pecado por una mujer nos libró de la muerte eterna porque María dijo sí cuando el ángel se le presentó si María hubiese dicho que no no sabemos si Papa Dios escogía otra o simplemente se prolongaba la venida del Mesías pero María dijo sí y no preguntó por qué porque si María hubiese sabido lo que le esperaba no sabemos que hubiese dicho ¿qué se imaginan ustedes? que la madre del Hijo de Dios pónganse ustedes ay yo soy la mamá del Hijo de Dios ustedes nunca van a pensar que le van a matar a esa niña porque es el Hijo de Dios y sin embargo cómo terminó el Hijo de Dios lo matamos lo matamos como no solamente que lo matamos sino como la muerte que le daban a los peores criminales de la época un desprecio tal ¿quién mandó asesinar a Jesucristo? el sumo contífice Caifás el que era como decir el Papa de la iglesia el que estaba mandado por Moisés a predicar el amor y a no matar no matarás sin embargo a Jesucristo lo mataron y así atizaba al pueblo ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! ¡liberen a Bacabás! ok decía que era un ladrón un asesino ajá entonces fue tan importante este evento que a pesar de todas las adversidades y contrariedades que el pueblo judío ni lo ha reconocido después de dos mil años que se dividió el conteo de la existencia antes de Cristo y después de Cristo Jesucristo desde la cruz dice a Juan que fue el único de los once porque el otro ya estaba ahorcado que fue sin temor a estar al lado de Jesús y desde la cruz dijo discípulo he ahí a tu madre mujer he ahí a tu hijo desde ese entonces María quedó con el título de madre de todos los seres humanos por toda la generación hasta que se cumpla el tiempo y regresa el Señor entonces que dijo cuando Jesús se eleva dice la palabra y de nuevo lo verán regresar también desde las nubes igualito como se fue es que él va a regresar a que va todo esto imagínense que aquellos once que después agregan a uno más que se llamaba Matías para otra vez ser los doce que dejó Jesús eran quienes eran ellos ellos Jesucristo cuando vino él no escogió ni a los doctores de la iglesia ni a los profesionales ni a los títulos ni nada de eso escogió puros mendigos escogió a los pescadores hombres mundanos los más pecadores que andaban a pesar de que estaban casados andaban con las prostitutas y andaban de borrachera en borrachera pescadores imagínense hombres lo que llamarían un veguero sin embargo cuando ellos se van cuando Jesús dice eso y muere en la cruz Juan se lleva a María y entonces el día de Pentecostés es cuando ellos agarran la fuerza que anunció Jesucristo para ir por el mundo a llevar el Evangelio ¿cuál es la palabra de Dios? aparte de todo lo que dijo de cómo vivir nosotros para ganarnos el cielo la gran promesa es la vida nueva si no tuviésemos esa recompensa ¿quién va a pensar en abstenerse de todas las cosas que Jesucristo manda que vivamos como santos para poder alcanzar el cielo? María fue la que obviamente preparada por Dios instruyó a aquellos dos que eran unos por llamarlo de alguna manera mundanos sin cultura no sabían leer ni preparación ni nada María por esa razón imagínate cuánto aportó María en aquel proceso de formar la iglesia después que llegó el día que se les manifestó el Espíritu Santo que ya Jesús lo había anunciado ella tuvo que haber sido la mamá de los doce para formar la iglesia y según lo que María sabía de Jesús y lo que le inspiró el Espíritu Santo más lo que Jesús reveló a aquellos doce de cómo iba a ser por ejemplo la partición del pan que es lo que llamamos hoy la Santa Eucaristía en aquel entonces se reunía si ustedes leen las cartas de Pablo Pablo les reclamaba a las iglesias no puede ser tengo que reclamarle que unos comen adelante y unos esperan a los otros y unos comen más y los que llegan al final no comen del pan que era la ceremonia que se hace en el altar que le hace el sacerdote María por eso ocupa en la iglesia ese papel tan importante la madre de Dios ¿qué pasa? desde que Jesús nace se eleva pasan mil quinientos diecisiete años con todas las debilidades de la iglesia que muchos hermanos católicos desean esconder pero dice la palabra que entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad nos hará libres por eso esta verdad hay que decírsela a todos los católicos y a todos los hermanos protestantes de las sectas protestantes en el mil quinientos diecisiete ocurrieron dentro de la iglesia barbaridades como van a seguir ocurriendo en todas las sectas y en todo lo que es la iglesia judía porque manejada por hombres son carnes donde hay carne hay pecado dice la palabra que hasta los justos pecan siete veces al día y el que el señor llamaba justo era aquel hombre que respetaba la ley de Dios al máximo pero ya enojarse con tu hermano ya eso es condenar el alma imagínate lo dijo Jesús Jesús dijo a sus antepasados se les dijo no mates para que no condenes tu alma y Jesús dice yo el señor les digo no te enojes con tu hermano para que no condenes tu alma o sea que ahora el enojarse y el matar a efectos de la condenación están en el mismo nivel porque tú enojarte con un hermano es matar ese amor que hay ahí pero a lo que vamos pasaron mil quinientos diecisiete años por todas las barbaridades que pasaban que hasta vendían las indulgencias donde ajá diga no pregunte pregunte las indulgencias cuáles eran las indulgencias eran el perdón de los pecados entonces los sacerdotes llegaban mira dame la finquita y te perdono porque el señor dijo lo que ellos aten quedará atado y lo que ellos desaten quedará desatado o sea negociaban con el perdón de los pecados pero está bien donde hay carne hay pecado por eso un obispo católico llamado Lutero que se indignó pero es como que un hijo de tu familia se enoje y se vaya Jesucristo no va a estar contento porque el dijo no te enojes este no se conformó con irse sino que encima se llevó las sagradas escrituras ok que eran las cartas de Pablo y eran el evangelio de los cuatro evangelistas él se las llevó y las adaptó a su criterio de hombre a su criterio de hombre ok eso hizo Lutero el secreto peor guardado de la iglesia protestante es que este señor obispo que era católico que se reveló y que arrastró hoy son aproximadamente seis mil sectas protestantes entre ellos los luteranos los bautistas los evangélicos X, Z, Y todo lo que se llame cristiano bueno ellos nacen en el 1517 todo lo que se llame cristiano que no son católicos escuchen la primera fractura de la iglesia católica apostólica y romana la única que fundó Jesucristo en cabeza de Pedro porque le dijo Pedro que significa piedra sobre ti edificaré mi iglesia apacienta mil rebaños y se lo dijo después de haberle preguntado tres veces Pedro tú me quieres sí señor ok entonces Pedro quedó a cargo como cabeza que es el primer papa hasta el papa de hoy que es Francisco van 266 esta es la iglesia que fundó Jesucristo Lutero funda una iglesia con su criterio de hombre no solamente de hombre sino que arrastrado por Satanás porque si vamos a seguir la voluntad de Dios no te puedes enojar ni separarte de la familia que manténganse unidos hasta que yo regrese pero él anunció que eso iba a ocurrir que es lo que la apostasía que es la división de la iglesia en este año 2017 se están cumpliendo 500 años de la fractura del catolicismo donde Lutero fue el padre de esto pero lo que les iba a decir que el secreto peor guardado de la iglesia protestante es que Lutero antes de morirse llamó a un obispo católico se confesó comulgó y murió como católico arrepentido pero ya el mal estaba hecho entonces una secta cualquiera que tú llames de estas protestantes cristianas que se llaman ellos cristianos somos nosotros de la iglesia católica entonces 500 años después ellos van a saber más de lo que son los primeros 1500 años que con todo lo que pueda traer de errores como carne del ser humano nacen de las conversaciones primero de los 12 con Jesús y María que fue la que crió a Jesús María fue la que anunció a Jesús ni siquiera Jesús sabía que estaba listo para comenzar su obra su misión pública en las bodas de Cana que hizo el primer milagro mujer aún no ha llegado a mi hora María no refutó hagan lo que les diga y ahí comenzó Jesús el primer milagro y de ahí puede dar su vida pública hasta que lo asesinamos qué te quiero decir con esto los hermanos protestantes que dice la misma escritura que al final de los tiempos regresarán la gran mayoría se separan porque un obispo católico que después se arrepiente es el que fractura la iglesia ellos tienen 500 años y se llevaron las escrituras originales de la iglesia católica entonces cuando ustedes vayan a defender y se encuentren con un hermano protestante de una de las sectas porque no son religiones son sectas protestantes la religión es la católica de Jesús porque tú no te puedes llevar los libros de Jesús y formar tu iglesia porque esto fue lo que dijo Jesucristo el hijo de Dios tú no lo puedes adaptar a lo que dijo Lutero ni a lo que diga nadie sino lo que Jesucristo escribió y estas escrituras están mal interpretadas e incluso alteradas y dijo Jesucristo que nadie se atreva a cambiar ni un punto ni una coma de estas escrituras a través de los evangelistas que lo escribieron esa es la que ustedes tienen que defender cuando hablen de María acuérdense que los 500 años de las sectas arrancan después que nuestra iglesia cumplía 1500 años sale uno de carne y hueso que no es divino como es Dios sino un humano pecador como tú y como yo a decir no los católicos están equivocados y es así y es así y es así y es así y lo peor de todo aparte de su rebeldía y mantenerse separados de la iglesia es que ellos no reconocen el cuerpo del Señor Jesús como cuerpo verdadero el pan de vida pan de ángeles dice en la primera de Corintios Pablo escribió cuando él le hablaba a las iglesias acerca de lo que era la partición del pan y la cena que Jesús les dio antes de que la misma no siga fue traicionado antes de ser apresado él le dijo el que coma del cuerpo del Señor y beba su sangre sin estar preparado o sin creer que verdaderamente está comiendo el cuerpo y la sangre del Señor comida de condenación está comiendo por eso es que no es igual decir cualquier religión es buena no la religión es una la católica o la judía los cristianos son sectas si ellos no creen en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo lo dijo Pablo que son las escrituras que ellos utilizan comida de condenación están comiendo entonces no es igual pertenecer a una cristiana o pertenecer a la de Jesucristo porque si usted no come el cuerpo y la sangre de Cristo dice muy claro Jesús el que coma mi cuerpo y beba mi sangre vivirá para siempre pero si usted no cree que lo que está comiendo es el cuerpo la sangre del Señor comida de condenación está comiendo y su final será en el infierno las llamas que nunca se apagan Amén Amén